¿Usted? Buenas tardes, hoy es primero de abril Es que uno a quien manda Hoy estamos en prácticas de arbitraje Hoy vamos a hacer terna Vamos con los projes, aquí el proje Sergio Aquí el compañero Castaño El compañero Javián El compañero Rubén El presidente Vamos a presentarle al presidente de la asociación A James Salude James Enamorado de Messi El socio acá Y bueno hoy estamos Vamos a hacer prácticas acá en Confandi Son las 3 y 23 Salgan, salgan ¿Quién arranca? ¿Cuál es el protocolo? Vamos a ver si lo tenemos claro